Es la indicada Encontré esa persona que tanto busqué Es más bonita de lo que pensé Estoy ansioso por volverla a ver A su lado encontré la felicidad Me encantaría estar con ella hasta la eternidad Es la indicada Con la que quiero ya llegar a viejo Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada Con la que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad A su lado encontré la felicidad Me encantaría estar con ella hasta la eternidad Es la indicada Con la que quiero ya llegar a viejo Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada Con la que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad Y en un futuro Me encantaría llevarla a la etapa Voy arettinarte En sus manos mi felicidad Y en sus manos mi felicidad Y en sus manos mi felicidad Y ya hasta la피da V需要 de ropa Y encontroules